En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato, consuelo, felicidad. Gloria, cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. La Santa Gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección. Calma la infunde, santo vigor, nuevos salientos al corazón. Gloria, cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. La Santa Gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice, Dios formare, de rica gracia, santo poder. Gloria, cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. La Santa Gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.